¿Qué tal todo? Soy Jaspreet Singh de Menorimiteset.com, donde las ventas del dinero redefinen la riqueza. Todo el mundo tiene una teoría sobre cómo se debe gastar el dinero, pero es realmente interesante cuando se llega a ver qué sucede. De primera mano, estaba en el gimnasio el otro día y en el área de peso libre tienes todas las pesas y luego tienes bancos. Mi hermano y yo estábamos haciendo curl en un lado y en el otro lado habían dos tipos en un banco haciendo pecho y hablando. Y todo lo que escucho es a este otro tipo acercarse a estos dos tipos y decir, disculpen, ¿de qué están hablando? Yo estaba probablemente a unos 20, 30 pies de distancia y no sabía qué estaba pasando, pero ahora estoy escuchando. Y el tipo estaba como, ¿están ustedes hablando de bienes races? Amigo, te voy a decir de vuelta en la caída de 2008, me gustaría haber comprado más y te lo digo ahora mismo, el próximo crash va a ser uno grande. Ahora me enfrento a una crisis de la vida porque estoy entre dos cosas que amo, termino mi set o voy aquí con este tipo que está hablando. Bueno, hice lo más lógico posible, llevé mis pesas hasta allá para escuchar lo que estaba pasando. Así que este tipo comienza a predicar a los otros chicos acerca de cómo toda esta impresión de dinero que está pasando está causando que el valor de los dólares se diluya. Y debido a eso vamos a ver esta caída masiva suceder. Y cuando eso suceda, vamos a ver los precios de los activos como los precios de bienes races desplomarse, como nunca hemos visto antes. Según él, va a ser mucho peor que la crisis de 2008. Así que él está hablando de lo que está haciendo con su dinero y lo que todo el mundo debería estar haciendo con su dinero. Él dice que se ha movido a una gran cantidad de su dinero en efectivo y que ha estado comprando un montón de cripto como Ethereum y Litecoin y que ha estado invirtiendo mucho dinero en energías. Porque según él, como el dólar se devalúa, el precio de la energía va a subir y por eso es un buen momento para comprar energía. Y por lo que está diciendo a todo el mundo que necesita comprar energía, tienes que comprar Ethereum. Ahora, estos son algunos puntos muy justos, pero hay algunas cosas que quiero que entiendas. En primer lugar, solo soy un tipo al azar en YouTube, así que antes de hacer nada, asegúrate de siempre hacer tu investigación de vida. Antes de escuchar a un tipo al azar en el gimnasio, lo mismo, asegúrate de hacer tu propia diligencia de vida. En segundo lugar, todo el mundo tiene una opinión, por eso hacemos opinión. Y al final del día, nadie sabe lo que va a pasar hasta que lo veamos pasar. Una vez que vemos qué suceda, todos vamos a decir, bueno, la retrospectiva en 2020. La tercera cosa que hay que tener en cuenta es que solo porque estamos en una burbuja no significa que va a estallar mañana. Una burbuja puede estallar mañana, el mes que viene, el año que viene, incluso en una década. Nadie puede predecirlo. Y si se puede ganar mucho dinero durante las burbujas, se puede ganar mucho en la subida y cuando se desploma es otro buen momento para entrar y comprar. Si alguna vez has leído el libro El hombre más rico de Babilonia, o había una línea en el libro que decía algo como No confíes en un fabricante de ladrillos para que te aconseje sobre cómo encontrar las mejores joyas. Confía en un albañil para saber cómo hacer ladrillos y confía en un joyero para saber cómo encontrar las mejores joyas. La idea es que todo el mundo tiene una opinión y sobre todo cuando se trata de dinero, todo el mundo va a tener una opinión sobre cómo gastarlo. Pero aquí es donde tienes que ser un poco inteligente con tu dinero y tienes que ser tú quien decida qué es una buena decisión para tu dinero y no dejar que los demás, no estos ladrilleros que no son necesariamente expertos financieros, te digan cómo usar tu dinero. Es por eso que siempre digo que solo soy un tipo al azar en YouTube. Asegúrate de ser tu propia diligencia de vida, pero porque lo que es bueno para mí no podría ser, podría no ser bueno para ti. Sí, estamos entrando en un muy singular y una especie de extraño y desconocido territorio en el mundo de la inversión porque tenemos un montón de nuevos comerciantes al pormenor, los nuevos inversores que están entrando. Es una gran noticia, pero eso también significa que tenemos un montón de opiniones y de personas que pueden no entender realmente cómo funciona la inversión, especialmente a largo plazo. Y ahora especialmente cuando eres un nuevo operador, puedes estar hablando con tus amigos sobre dónde poner el dinero y lo que está pasando y lo que está de moda y realmente tienes que entender de quién estás recibiendo tus consejos. Voy a estar en grupos de chat con mis amigos y la gente va a estar charlando entre sí acerca de hablar de por qué están comprando GameStop o AMC o cualquier acción caliente, tendencia Tesla. Y entonces alguien dirá, wow, es realmente una buena idea, permítame saltar y comprar ahora mismo. Así que ahora tienes esta otra gente que está comprando GameStop, AMC, Tesla, cualquier acción de la que quieras hablar y la están comprando, no porque hayan hecho su investigación o porque crean en la empresa, ni por los fundamentos o técnica, sino simplemente porque su amigo, que supuestamente hizo un montón de dinero en el último año, ha hecho un buen dinero y quieren que hagan lo mismo y siguen el consejo de esta persona. Pero es realmente difícil diferenciar la buena información de la mala información cuando estás en un mercado alcista, que es cuando el mercado está subiendo, porque si tienes un mal consejo, todavía vas a hacer dinero. Y así todo el mundo parece un genio financiero cuando el mercado está subiendo, porque incluso si tomas malas decisiones de inversión, tu inversión sigue subiendo. Así que todo el mundo se cree un genio de las finanzas cuando el mercado sube, pero la verdadera prueba de quién es bueno y quién no es lo que ocurre cuando el mercado retrocede. Cuando el mercado retrocede y la gente empieza a perder la camisa y sabemos que esto ocurrirá, no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo, porque el mercado es cíclico y esto no es solo el mercado de valores, estamos hablando de todos los precios de los activos, todos los precios de los activos, acciones, bienes, oro, todo se mueve hacia arriba y luego hacia abajo. Y no sabemos cuánto va a durar este ciclo, pero es este ciclo de auge y caída y que ocurre en todas las clases de activos. Y así la verdadera prueba de quién es bueno y quién no lo es, no es solo quién está haciendo dinero cuando las cosas están subiendo, porque cualquiera puede ganar dinero así. La verdadera prueba es lo que pasó cuando las cosas se dan la vuelta, porque si ves una cartera reducida en un 50% y ahora te entra el pánico de venderlo, pierdes todo y perdiste todas las ganancias que tenías para empezar. Bueno, eso no es tan bueno, pero si todo lo que has visto ha sido un mercado de valores en crecimiento, porque entraste y compraste cuando las cosas estaban mal, lo cual es una gran noticia, estoy muy contento de que lo hicieras. O sea, si entraste y compraste cuando las cosas estaban mal y te montaste en el mercado y todo lo que compras y todo lo que toca está subiendo, bueno, parece que lo estás haciendo bien. Pero tienes que entender que nada puede ir hacia arriba para siempre. Así que aquí es donde quiero darte un pequeño consejo de precaución antes de entrar en lo que creo que está pasando. Ningún mercado puede ir hacia arriba para siempre. Así que si has estado invirtiendo tu dinero y todo lo que ves es verde porque sigues tomando grandes decisiones de inversión y la gente sigue escuchándote o sigue escuchando los consejos de alguien más y todos estos consejos siguen haciéndote ganar mucho dinero, genial. Me alegro de que estés obteniendo beneficios, pero recuerda que nada puede subir para siempre. Así que no seas codicioso, invertir es el camino a la riqueza. Así que quiero que inviertas tanto dinero como sea posible, pero al mismo tiempo nunca inviertas más dinero del que te sientas cómodo perdiendo. Si las cosas van mal y el mercado retrocede y tienes esta cartera altamente apalancada y tu cartera se reduce a la mitad y ahora no solo perdiste todo, sino que le debes dinero a tu corredor y no tienes el dinero para cubrir ese costo, ahora vas a estar en una situación difícil. Warren Buffett lo dice mejor, a corto plazo el mercado de valores es una máquina de votar. A largo plazo el mercado de valores es una máquina de pesar. Eso significa que a corto plazo sí, las acciones calientes pueden despegar incluso si no estás ganando dinero solo porque son muy populares y todo el mundo quiere poseerlas y podrías hacer un montón de dinero porque todo el mundo quiere entrar en ellas. Pero a largo plazo, si esta no es una empresa sólida, entonces vas a ser tú quien pierde el dinero porque a largo plazo el mercado de valores es una máquina de pesar. Lo que eso significa es que las empresas son realmente fuertes y tienen fundamentos realmente sólidos. Estas son las empresas que seguirán subiendo aunque las cosas vayan mal e incluso si bajan, seguirán subiendo después de eso, mientras que las empresas que están sobrevaloradas no lo harán porque la gente no querrá poseerlas más porque se dan cuenta de que esta empresa no vale realmente tanto. La razón por la que digo esto no es por si alguien se te acerca del gimnasio y te dice dónde invertir, es porque estamos en este mundo donde todo el mundo es un experto porque cada vez que el mercado sube todo el mundo se convierte en un experto financiero y así tus amigos, tu familia pueden estar diciéndote qué hacer con tu dinero porque han ganado mucho dinero en el último año y es lo mismo con las redes sociales. Todo el mundo en las redes sociales, las personas que hicieron los primeros 10 mil o 100 mil piensan que son genios financieros y es muy fácil salir y hablar de ello en un podcast o Instagram o YouTube y aquí es donde tienes que ser cauteloso. No todo el mundo te dice que hagas tu propia diligencia de vida así que aquí es donde quiero decirte asegúrate de hacer tu propia diligencia de vida y nunca escuchar ciegamente a cualquiera en internet. Tienes que ser inteligente y entender que nada puede ir hacia arriba para siempre. Tenemos verdaderos problemas fundamentales de nuestra economía como toda esta impresión del dinero que va a causar la devaluación de nuestros dólares. Al mismo tiempo tenemos una tasa de desempleo que sigue siendo muy alta, tenemos millones de personas sin trabajo, tenemos toneladas de empresas que ya no existen, así que tenemos verdaderos problemas fundamentales y esto va a causar problemas durante años en el futuro, lo que hace que invertir tu dinero sea aún más atractivo ahora que antes. Pero en el lado opuesto de las cosas tenemos un montón de gente invirtiendo su dinero sin saber necesariamente por qué o en qué están invirtiendo y también tenemos la mayor cantidad de deuda en el mercado que nunca antes porque estamos viendo la mayor cantidad de trading con margen que nunca antes y al mismo tiempo también tenemos tipos de interés increíblemente bajos, así que hay mucha gente que te pide dinero prestado y lo invierte en el mercado porque piensa que si mantienen su dinero en el banco no obtendrán beneficios. Pero si puedo pedir prestado el dinero al 3 o al 4%, entonces puedo hacerlo crecer al 100% cuando consiga mantener el diferencial y así tienes un montón de dinero barato que se está creando y que la gente no está pidiendo prestado que simplemente están lanzando al mercado y eso es bueno cuando las cosas están subiendo, pero cuando las cosas bajan, la deuda barata y mucha codicia es una combinación mala. Aquí es donde, de nuevo, tu diligencia de vida es tan importante porque parte de esa diligencia es saber cuál es tu estrategia de inversión. Porque para muchas personas su estrategia de inversión es que puedo tirar mi dinero en la próxima acción caliente y espero que pueda duplicar mi dinero y véndelo cuando crea que estoy en la cima, pero no es una estrategia real. Con esa mentalidad, especialmente cuando estás invirtiendo, es muy emocional, como lo estamos viendo ahora. Vas a ser el primero en perderlo todo cuando el mercado baje porque vas a pensar, oh, Dios mío, voy a vender mis acciones cuando esté en la cima, pero nunca puedes predecir cuál es el tope y luego las cosas se dan la vuelta y estás como, oh, eso es solo una pequeña corrección y antes de que te des cuenta estás en rojo y ahora tienes que vender por pánico. Cuando eso pase, el mercado cae aún más. Así que si eres comerciante, tienes que tener tus parámetros de riesgo en su lugar. ¿Cuándo vendes? ¿Cuál es tu objetivo a la hora de vender? ¿Y si las cosas empiezan a bajar? ¿En qué momento empiezas a vender? ¿Y cuánto vendes? ¿A qué precio? Son cosas que tienes que saber incluso antes de empezar a comprar. Es lo mismo para aquellos de ustedes que son inversores a largo plazo. Si eres un inversor a largo plazo y estás invirtiendo en una empresa porque crees en ella y entiendes los fundamentos y crees que esta empresa va a seguir prosperando durante las próximas décadas y si inviertes en esta empresa y se reduce la mitad, no debes ser el que venda por pánico porque estás invirtiendo a largo plazo. Lo único que deberías hacer si el mercado se desploma es comprar más. Así que tienes que tener la estrategia y tienes que entender por qué estás comprando y luego apegarte a esa estrategia porque si empiezas a cambiar de estrategia y te dices a ti mismo, sí, estoy invirtiendo en esta empresa a largo plazo y luego las acciones se reducen a la mitad y luego entras en pánico y vendes porque ves que las acciones están bajando a pesar de que la empresa no tiene problemas fundamentales, entonces estás cambiando de estrategia y ahora eres el que pierde. Y esto es lo que le pasa a mucha gente cuando las cosas van mal. El precio de las acciones de una empresa no te dice lo bien que le va a una empresa. Quiero decir, debería y a veces lo hace, pero a veces no. Así que tienes que entender que a veces vas a ver alguna gran desconexión entre el precio de las acciones de una empresa y una empresa. Y si eres un inversor a largo plazo y el precio de las acciones de esa empresa ha bajado pero la empresa sigue siendo la misma, no deberías ser tú el que entre en pánico vendiendo. Las personas que más dinero ganan en el mercado no son solo inversores emocionales, no es la gente que solo está tratando de encontrar la próxima acción caliente, es la gente que entiende cuáles son sus objetivos y están invirtiendo financieramente su dinero, ya sea negociando a corto plazo, invirtiendo a largo plazo porque toman decisiones financieras no emocionales. Y así si quieres tener éxito a largo plazo en el mercado tienes que entender cuáles son tus objetivos y tienes que establecer estos parámetros para ti mismo porque cuando las cosas van hacia arriba es fácil hacer dinero y es fácil pensar que eres un genio financiero pero cuando las cosas se dan la vuelta porque las cosas eventualmente se darán la vuelta cuando no tengo idea, pero cuando las cosas cambian no querrás ser el que tiene la patata caliente y no saber qué hacer y entonces pierdes todas tus ganancias. Y si estás buscando una forma fácil de educarte de esa manera puedes tomar decisiones buenas. Hablamos de esto cada semana en nuestro canal de YouTube así que si aún no te has suscrito asegúrate de hacerlo. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros puedes unirte a Market Briefs en Español que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros. Desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en Español puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.